En el cielo en tu corazón Eso de que voy a verte caminando por mi cariño En el cielo voy a moverme por tus ojos y fin ¿Será que hoy o mañana en tu cielo en tu corazón? Siento que vos te prendes el suelo ¿Será que hoy o mañana en tu cielo en tu corazón? Siento que vos te prendes el suelo En el suelo voy al cielo En el suelo voy al cielo En el suelo voy al cielo Siento que vos te prendes el suelo